Bien jóvenes, nosotros vamos a continuar hablando en el caso específico de la biología. Nos adentraremos a un tema ya del primer bloque en donde vamos a conocerlo como estructura de los organismos animales. Nosotros en la clase anterior habíamos estudiado ya de lo que es el ser humano. Habíamos visto la definición propiamente de esto y habíamos visto también que cumple ciertos procesos biológicos. ¿Alguien me recuerda cuáles eran estos procesos biológicos? Nacer, crecer, reproducir, morir. Y morir, ¿no es cierto? Y habíamos visto también que cada uno de estos procesos biológicos de nacer, crecer y reproducir también cumplen una función de vida, ¿no es cierto? Entonces, solo quiero hacerles recuerdo nada más. Vamos a ver un momento. Solo recordar esto nada más jóvenes. Que habíamos visto que el ser humano cumple una serie de procesos biológicos, ¿no es cierto? El nacer, el crecer, el reproducir y morir. Habíamos visto también que cada una de estas etapas cumple funciones específicas, ¿no es cierto? Para el nacimiento justamente habíamos visto que es necesario de dos células. ¿Cuáles eran estas dos células? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban, jóvenes, estas dos células que habíamos estudiado en la clase anterior? ¿Cómo se llamaban? La primera célula... ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Ya habíamos visto que la primera célula en este caso habla acerca del óvulo y en el caso del hombre habla acerca del espermatozoide, uno de los procesos biológicos, ¿no es cierto? Otro de los procesos biológicos era justamente el crecer, ¿no es cierto? En donde se indicaba que cuando se habla del crecimiento implica del aumento de la masa y del tamaño, ¿no es cierto? Nosotros para continuar hablando justamente del primer tema de estas dos células de las que acabamos de mencionar, el óvulo y el espermatozoide, nos vamos a adentrar a este nuevo tema de acá, jóvenes, ¿sí? Este tema que ustedes pueden observar ahora justamente en su pantalla, primero que nada empezaremos estudiando la célula, la estructura de los organismos animales, los microelementos, ¿no es cierto? Que dicho de otra manera, decimos que existen pequeñas unidades invisibles a nuestros ojos. Es decir, que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos apreciar su forma, su tamaño o su volumen, pero cabe mencionar y cabe destacar que estas pequeñas unidades son esenciales para el fenómeno llamado o denominado en este caso, vida. A estas pequeñas unidades la vamos a llamar como célula, ¿ya? ¿Ya? Algún estudiante me mencionaba hace rato las células prokaryotas y las células eukaryotas. Más adelante vamos a definir cuándo es una célula prokaryota y cuándo es una célula eukaryota. Primero que nada vamos a definir el recuadro que usted tiene en su pantalla, ¿no es cierto? La célula. ¿Qué es la célula, jóvenes? ¿No es cierto? Primero que nada, destaquemos que la célula es una de las unidades más pequeñas invisibles a nuestros ojos, ¿ya? Estas millones de estos microelementos tienen asimismo un proceso biológico, puesto que estas se gestan, se enferman, mueren y vuelven a generarse, regenerarse. Pero hay una célula dentro del organismo del ser humano que no puede regenerarse. ¿Cuáles son estas células? ¿Ustedes recuerdan? Las células específicamente que están en nuestro cerebro. ¿Cuáles son las neuronas? Las neuronas. Correcto, son las neuronas. Son las únicas células que no se, por así decirlo, son aquellas que no se vuelven a reproducir, ¿ya? Es por eso que nosotros cuando fumamos, cuando tomamos alcohol, matamos de manera directa a estas células, ¿ya? Y son las únicas que no vuelven a regenerarse, ¿ya? Entonces, cabe destacar una vez más que millones de estos microelementos son aquellos que se gestan, son aquellos que se enferman, son aquellos que se reproducen y vuelven a regenerarse cada día de nuestras vidas, ¿no es cierto? No sé si ustedes en algún momento, y esto según investigaciones que lo podemos mencionar ahora justamente en esta clase, ustedes por ejemplo cuando ya se han bañado, se han arreglado, se han lavado la cara y regresan de algún lugar y se pasan una toalla mojada o un pañuelo blanco, ¿cuál es el efecto, cuál es la reacción que se produce en ese pañuelo? Millones de células muertas dentro, en nuestro organismo son el resultado de esa mancha, de esa coloración, en algunos casos negra. También tiene que ver mucho la contaminación a la que está expuesto el ser humano, ¿ya? Entonces, al hablar de las células jóvenes, cabe mencionar y cabe recalcar que millones de estos microelementos son aquellos que se gestan, son aquellos que enferman, mueren y vuelven a generarse cada día en nuestra piel, en nuestro corazón, en nuestro cabello y hasta en nuestros dientes, ¿ya? A eso le vamos a conocer como célula. Podemos encontrar desde células con estructuras sencillas y capaces de sobrevivir de forma independiente hasta organismos que componen miles de ellas con capacidades distintas. Estas también obviamente permiten la supervivencia, en el caso específico por ejemplo de un anaconda, un cóndor, cada uno de estos organismos están formados por células. Ahora, bien, ahora sí vamos a hacer una diferenciación entre lo que es una célula eucariota y lo que es una célula prokariota, ¿ya? Tal cual se puede observar en la imagen. Un momento, por favor. Entonces, es por eso que le he colocado, ¿no es cierto? A partir de este estudio nosotros empezaremos a ver de qué está compuesta la célula, de qué está conformada. Yo, en este caso, les he colocado las partes fundamentales de la célula, ¿ya? ¿Cuáles son las partes fundamentales que en algún momento en la escuela en ciencias naturales vimos y recordemos? Son tres partes fundamentales de la célula. Una de ellas es la membrana celular. ¿Cuál será la otra? El núcleo. El núcleo también, ¿correcto? Falta algo más. ¿Qué más nos faltará? Citoplasma. El citoplasma, correcto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos nosotros a analizar, primero que nada, la primera imagen, ¿no es cierto? Ya. No sé si están ingresando los dos clientes. En este caso, haremos el estudio propiamente de la membrana celular. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es la membrana celular? Y cabe mencionar que aquí, dentro de este cuadro, de esta imagen, yo les he colocado un ejemplo para que ustedes puedan entender. Ya. En este caso, nos damos cuenta que la membrana celular es aquella cobija que está en la parte superior y en la parte inferior. Y dentro de esta parte inferior y superior se encuentra propiamente la célula. Ya. Es por eso que les he colocado ahí con una flecha en negro para que ustedes puedan entender. Que la membrana celular, primero que nada, es aquella cubierta en la parte superior y en la parte inferior que protege propiamente a la célula, ¿no es cierto? Esa va a ser una de las funciones de la membrana celular. Para que se entienda de mejor manera, expliquemos la definición de la membrana celular. Esta membrana celular, primero que nada, se va a conocer también como membrana citoplasmática. ¿Ya? Esto, cabe mencionar y cabe volver a recordarles que sirve de defensa. Le sirve como cubierta a la célula de otros organismos para que estos organismos no puedan penetrar a hacer daño. Ya. También indiquemos que la membrana celular o también conocida como membrana citoplasmática, es aquella que le proporciona unas condiciones estables. Es decir, en cuanto a la temperatura, hablando justamente del calor, en el interior de la célula. El interior de la célula hace referencia justamente a la flecha en negro, que ustedes pueden ver ahí. Y dentro de esto están estos puntitos azules. ¿Ya? Estos puntitos azules vamos a definirlos como células. ¿Ya? Otra de las funciones de la membrana celular, cabe mencionar, que sirve de transporte. Transporta nutrientes hacia la célula. Es decir, hacia el interior de la misma. También sirve para expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Es decir, lo que no sirve, lo que no vale. Esta membrana citoplasmática o celular se encarga de botarlo. Se encarga de eliminarlo. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, tal vez alguna pregunta, jóvenes. No. ¿Está entendido la primera parte de lo que es la membrana celular o citoplasmática? Sí, se entiende. Ya. Cabe mencionar que aquí, dentro de esta parte fundamental de la célula, también cumple otras funciones. Pero yo les estoy dando a conocer las más importantes, ¿no es cierto? Para no confundirnos. Cabe mencionar que aquí, también, que en esta membrana hay insertadas distintas proteínas. ¿Ya? Que interactúan con otras sustancias. Es decir, como que cambian de información. Un poco de información. Envían ciertas sustancias a otras sustancias. Y sirve como intercambio. Es decir, que interactúan con otras sustancias del exterior. Permítanme un momento. Del exterior. Es decir, que las células, las sustancias contenidas dentro de la membrana citoplasmática o celular, contienen células. Estas células contienen proteínas que sirven de intercambio para otras células. A ver, permítanme un momento. ¿Ya? Indiquemos que también, que las proteínas que acabo de mencionar, están enganchadas, están unidas a la superficie de la membrana celular. O insertadas propiamente dentro de esta membrana celular. ¿Sí? Entonces, esta es una parte fundamental de la célula. ¿No es cierto? La membrana celular, que en otras palabras, sirve de defensa, sirve de protección. También proporciona sustancias en cuanto a la interacción con otras células. ¿No es cierto? Un intercambio de sustancias buenas con intercambio de sustancias malas. ¿Ya? A eso se referencia justamente la membrana citoplasmática. ¿Ninguna duda hasta ahora? No. Ya. Cabe mencionar, jóvenes, también aquí, hablando de las células eucariotas y las células procariotas, que hay distintos tipos de membranas celulares. ¿Ya? ¿A qué me refiero a eso? Esto depende justamente al tipo de célula. ¿Ya? Acá, vuelvo a repetir, hay distintos tipos de membranas celulares dependiendo del tipo de célula. Y en general, estas membranas tienen un colesterol en abundancia. Es decir, probablemente, hablando de las células animales, ¿no es cierto? Porque les recuerdo que el tema justamente es de eso, ¿no es cierto? Estructura de los organismos animales, perdón. Siguen ingresando. Ya. Volverles a repetir, jóvenes, ¿sí? Hay distintos tipos de membranas celulares. Esto depende justamente del tipo de células. En general, las membranas tienen un colesterol en abundancia. Este colesterol es propiamente de los animales. ¿Ya? Puede existir una estructura adicional a la membrana celular. Pero eso lo veremos más adelante para no confundir, ¿sí? Bien. Hagamos el estudio de otro tipo de una parte fundamental de la membrana celular. A ver. A ver, aquí tenemos. Jóvenes. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la lectura? Yo. Ya. Funciones de la membrana citoplasmática. Delimitación, administración, preservación y comunicación. Ya. Aquí nos damos cuenta entonces, jóvenes, que la membrana citoplasmática cumple cuatro funciones en específicas. ¿Sí? Esas funciones en específicas nosotros vamos a definirlas. Vamos a estudiarlas. Cada una de ellas. ¿Sí? Permítanme tener un video para poderles explicar de mejor manera. ¿Sí? Bueno, no, no, no lo encuentro. Bueno, hablemos justamente entonces de las funciones de la membrana citoplasmática, jóvenes. Nos dice que una de las funciones de la membrana citoplasmática es la delimitación. Pero ¿a qué hace referencia esta delimitación? Hablar de la delimitación implica hablar de una definición. Es decir, que define y protege mecánicamente a la célula. Distinguiendo qué es lo que entra y qué es lo que sale. De adentro hacia afuera y de dentro hacia afuera. Además, esta delimitación es la primera barrera de defensa. Ya como les había indicado que toda esta cubierta, toda esta cobija de la célula es de defensa, de protección para la célula. Pero para que se cumpla esta defensa, esta protección de la célula, debe llevarse a cabo cuatro funciones en específico. Uno de ellos va a ser la delimitación. ¿Pero qué es lo que va a ser la delimitación? La delimitación es aquella que protege mecánicamente a la célula. Distinguiendo de lo fuera y de adentro. Es decir, qué es lo que entra, qué es lo que sale de adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. A eso hace referencia justamente la delimitación. Otra de las funciones específicas de esta membrana citoplasmática es la de administración. Pero ustedes me dirán, profe, ¿qué es lo que administra? Al hablar de administración, hablamos de la selectividad. Esto habla de qué es lo que está permitido pasar y qué es lo que no está permitido pasar. Esta permite dar paso a sustancias deseadas a la célula. Obviamente, al hablar de sustancias, hablamos de sustancias y nutrientes buenas para la célula. La selectividad permite justamente eso. Dar paso a las sustancias deseadas en la célula y negar el ingreso a las que no son deseadas. O también conocidas a las indeseadas. Sirviendo de comunicación entre lo de afuera y lo de adentro. A la vez que justamente esto administra lo bueno de lo malo. Ya, entonces, recordemos que la delimitación sirve de defensa, una defensa mecánica de la célula, distinguiendo lo que entra de afuera hacia adentro y lo que sale de adentro hacia afuera. Y administra, pero que administra, administra sustancias, en este caso células buenas, de las células no deseadas. Ya, y otro de los temas que nos habla es acerca de la preservación. ¿Qué es lo que preserva? ¿Qué decimos que está dentro de la membrana citoplasmática? ¿Está la...? Jóvenes. ¿Qué está dentro de la membrana citoplasmática? Recordemos que dentro de la membrana citoplasmática se encuentra la célula. Para que se cumple estas funciones de protección, de defensa, la membrana citoplasmática debe cumplir cuatro parámetros, cuatro funciones en específico. Uno de ellos es delimitar, administrar, preservar y comunicar. Ahora analicemos de punto el factor de la preservación. ¿Qué es lo que preserva? Al hablar de la preservación, hablamos del intercambio de fluidos y sustancias. Es decir, que le permite a la membrana mantener estable la concentración de agua y otros solutos que están dentro de este citoplasm. Mantener el pH. Al hablar del pH, hablamos del potencial de hidrógeno que está dentro de la célula. Es decir, que esto nivela la carga electroquímica constante de esta célula. Sí, jóvenes, ¿me están entendiendo? ¿Está claro? Sí, dicen. Sí, profesor. Sí, está. Ya. Hecho, entonces. Luego voy a repetir las diapositivas para que ustedes me expliquen. Y finalmente nos habla de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación no es más que reaccionar ante los estímulos provenientes del exterior, transmitiendo. Recuerdan que nosotros en la clase anterior habíamos hablado acerca de los estímulos internos y externos. Y ustedes me daban ejemplos de cuándo es un interno y cuándo es un externo, ¿no es cierto? La comunicación dentro de esta membrana citoplasmática no es diferente a la del estímulo que nosotros los seres humanos sentimos. Puesto que reacciona ante los estímulos provenientes del exterior. Es decir, que transmite la información del interior de la célula y pone en marcha procesos determinados tales cual como es conocido como la división celular. Ya. También hablemos del movimiento celular. Ya. Y eso en un breve resumen de las funciones que cumple la membrana citoplasmática, ¿sí? Recordarles que cumple la delimitación, la administración, la preservación y finalmente la comunicación. Ya. Eso es en cuanto a las funciones de la membrana citoplasmática. Ya. En cuanto a esta actividad, ustedes en Edmodo van a encontrar cuál va a ser el deber para la próxima semana. Ya. Ahí está especificado de mejor manera, pero en el caso que no puedan entender, ya saben que el WhatsApp está a su disposición. Mi número. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Entonces, vamos a ver. Desde acá. Sí, dicen una. Dígame. ¿Eran cinco o cuatro eso de la comunicación, administración, delimitación y...? Hablamos de las funciones del citoplasma. ¿Eso me pregunta? Sí, sí, sí. Si eran cinco o cuatro. No me quedó muy claro. Son cuatro funciones específicas de la membrana citoplasmática. La delimitación, la administración, la preservación y la comunicación. Ya. Para que se cumplan estas cuatro funciones, es necesario hablar justamente de la célula, ¿no es cierto? Aquí les he colocado una vez, bueno, les coloco una vez más para que ustedes puedan observar. La membrana citoplasmática es aquella de color café. Ya. Todo esto que ustedes ven de color café. Déjenme ver si puedo. Manchar. No. Ya. Todo esto de lo que ustedes ven de color café es la membrana citoplasmática, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y dentro de esta membrana celular se encuentran justamente las células, ¿sí? Y más adelante vamos a ver el núcleo y todo lo relacionado a él. Ahora yo les formulo la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de células nosotros conocemos? Tenemos dos tipos de células. Dos tipos de células. La una es conocida como célula eucariota y la otra como? Procariota. Procariota. La célula procariota, ¿no es cierto? La célula eucariota es aquella que tiene una o más de dos células. ¿Cuál es propia de los seres humanos? ¿La eucariota o procariota? Pregunta. ¿Cuál es propia de los seres humanos? ¿La célula eucariota o célula procariota? ¿La procariota? Ya. La célula procariota es propia de los seres humanos, ¿no es cierto? Porque al hablar de células procariotas, hablamos que tienen más de dos células, ¿no es cierto? Y dentro de estas células existe un material genético conocido como ADN o ARN. El ADN que se va a conocer como ácido desoxirribonucleico y el ARN como ácido ribonucleico. ¿Ya? Entonces, para que me entiendan de mejor manera, voy a escribir aquí. ADN y ARN. ¿Qué significaba ADN? ¿Cómo va? El ADN hace referencia al ácido desoxirribonucleico y el ARN al ácido ribonucleico. Del ADN se va a desprender el ARN. En el ARN va a estar una molécula, un azúcar conocido como ribosa. Y en el ADN va a estar una molécula o azúcar conocida como desoxirribosa. ¿Ya? En el ADN va a estar presente el azúcar desoxirribosa. Y en el ARN va a estar el azúcar conocida como ribosa. ¿Ya? ¿Y qué significan las ciclas ADN, jóvenes? Ácido desoxirribonucleico. Y el ARN ha sido de referencia al ácido ribonucleico. Al ácido ribonucleico. A ver, voy a preguntarles ahora a cada uno de ustedes. A ver, denme lectura, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. No se vayan a desconectar. Eduardo Zucosheñay. ¿Qué significa ADN? ¿Puede leer? Sí, le he hecho. A ver, denme lectura. ¿Ya? A ver, denme lectura. Digo, mi fío. Digo, la, denme lectura. ¿Ya? Gracias. ¿Nillí Aguilar? Ácido desotribonucleico y ácido ribonucleico. Ya. No se olvide, por favor. Entonces, estos temitas vamos a seguir tocando la próxima clase. Llamo el ADN y el ARN. Continuando propiamente, al hablar de las partes fundamentales de la célula jóvenes, nos toca hablar del núcleo. El núcleo de la célula, ¿cierto? Y yo les he colocado una de las funciones importantes en cuanto al núcleo. ¿Alguien me puede dar lectura? Sí, sentad. Sí. Sí. Por favor. ¿Alguien puede dar lectura, por favor, a la función del núcleo? Sí, yo le doy. Ok. A ver. Partes fundamentales de la célula. Funciones. La principal función del núcleo celular es controlar la expresión genética y mediar en la relación del ADN durante el ciclo celular. El núcleo proacciona un emplazamiento para la transmisión en citoplasma, permitiendo niveles de regulación que están disponibles en procariotas. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, para que podamos entender nosotros de mejor manera el núcleo celular, tendremos que hacer una definición. Tendremos que definirlo o conceptualizarlo. ¿Ya? Al hablar de nosotros del núcleo celular jóvenes, decimos que se conoce como núcleo celular a un orgánulo membranoso. ¿Ya? Este se encuentra dentro del interior de la célula. Pero, hablemos nuevamente de las células eucariotas exclusivamente. Es decir, que el núcleo celular voy a encontrar o vamos a encontrar de manera exclusiva dentro de las células eucariotas. Ya que este contiene la mayoría de material genético, ¿sí? Cuando yo hablo de material genético, me refiero justamente a eso, a lo que me decía anteriormente, al ADN y al ARN, ¿cierto? Al hablar de núcleo celular, me refiero a un orgánulo membranoso. Pero recuerde bien que núcleo celular hace referencia a las células eucariotas de forma exclusiva. Dentro de este núcleo encontramos la mayoría de información genética de material genético, hablando justamente del ADN y del ARN. Al hablar de material genético, yo hablo propiamente, de pronto, del color de los ojos, de la forma de la nariz, de la estatura, del aspecto físico. De pronto, somos bastante parecidos a la mamá, somos bastante parecidos al papá, etcétera, etcétera, ¿sí? A eso se referencia justamente el material genético. Jóvenes, se me va a terminar el tiempo y no quiero que se me cierre la pantalla. No quiero que se me cierre la pantalla sin antes haberles agradecido por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.